Este jueves 25 desde las 8 de la mañana, en los bajos del Palacio Municipal, el Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS, realizó una masiva campaña de calificación médica y carnetización, requisito indispensable para recibir los beneficios otorgados por el Estado y que están señalados en la Constitución de la República. También se hicieron presentes quienes ya tienen este documento o lo han perdido y lo renovaron y en otros casos se recalificaron presentando la cédula de identidad y el certificado médico cuando se trataba de la primera vez que se registran. Como se sabe, el CONADIS en acción coordinada con la Misión Solidaria Manuel Espejo, liderada por el Vicepresidente de la República, licenciado Lenín Moreno, ha entregado múltiples ayudas técnicas para los discapacitados de piñas, así como de otras partes del oro y del resto del país. El Gobierno Municipal, dirigido por el Alcalde José Cueva González, durante la presente administración siempre ha venido dando las facilidades para que estas campañas tengan éxito y se notó una gran afluencia de personas que concurrieron al llamado del CONADIS.